Hier en el programa yo me quedé muy preocupada sobre todo por mis compañeros de Córdoba, por Beatriz Romero y por nuestro compañero el Cámara, que se fueron hasta Fuente Palmera, voy a recordar el caso, se fueron a Fuente Palmera a atender la denuncia de Francisco, un hombre que ya está desesperado porque lleva muchísimos años luchando para que le quiten una vaquería ilegal que tiene al lado de su casa que le hace la vida imposible. Ha conseguido el hombre tener una sentencia donde se dice que esa vaquería tiene que desaparecer, que es ilegal. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andaluz que dice que esa vaquería es ilegal. Ya solo queda ejecutarla. Ya no vale solo que tú lo ganes en el juzgado, sino que ahora tienes que conseguir que se haga lo que dice la sentencia. Este hombre nos llamaba diciendo, decidme qué hago porque estoy desesperado. Nos fuimos a Córdoba e intentamos mediar, porque nosotros, y eso yo quiero aclararlo, nosotros lo que intentamos es mediar. Nosotros no obligamos a nadie a salir en televisión, nosotros no coaccionamos para que salga nadie ni lo ponemos contra la espada y la pared, pero vamos a mediar y queremos saber las dos opiniones. Y este hombre tuvo una respuesta bastante violenta. Entonces voy a ver cómo está mi gente, mi equipo. Bea, buenos días. Hola, buenos días, Toñi. Bueno, esa sonrisa me gusta, me gusta. Ahora, ahí está en la vaquería. ¿Te ha quedado dormido o qué? No, no, nos fuimos y hemos vuelto esta mañana tempranito. Bueno, escúchame una cosa, yo me gustaría, he pedido, nosotros no somos nada de trípode, a las cámaras que están aquí están musculosos porque van con la cámara de hombro. Pero he dicho, por favor, que pongan la cámara en el trípode porque quiero conocer a Juan José, que no le pongo cara porque llevamos tres días de programa y quiero preguntarle cómo está. ¿Se puede asomar un momentillo? Sí, 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 se puede asomar. Pues venga, que se asoma. Por aquí. Que se asome. Aquí lo tenemos. ¡Hala! Mira, ya tiene medido el plano y todo. Yo pensaba... Hombre, claro. Pensaba decirte, ponte a la derecha, ponte a la izquierda, pero cuadradito, cuadradito. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Claro que sí. Pues bien, bien. Lo de ayer fue una situación un poco violenta. Nos llevamos a un susto, pero bueno, ya se pasó. Lo que sí hay que dejar claro y denunciar es que, hombre, que a las cámaras de televisión, un programa como este, que lo que intentamos es tener la parte de todo el mundo, pues que la gente reaccione de una forma un poco más educada, al menos no tan violenta. Bueno, vamos a ver, vamos a recordar las imágenes, ¿vale? Vamos a recordar las imágenes y ahora sigo comentando una cosa contigo, antes de que vuelvas a tu puesto de trabajo. Vamos a verlo un momento. Muy bien. Voy a intentar ahora mismo hablar con Antonio, el dueño de la vaqueriza, a ver si quiere atendernos. Buenos días, caballeros. Antonio, buenos días. ¿Cómo? Antonio, buenos días. ¿Podría un segundito atendernos, por favor? Antonio, buenos días. Soy Bea de Tiena Arreglo. Parece que Antonio viene para acá a ver qué es lo que nos comenta. Si quiere darnos su versión de los hechos o qué es lo que quiere contarnos. Este señor es Antonio. Antonio, buenos días. ¿Qué hay? Encantada. Soy Bea de Tiena Arreglo. ¿Podría usted hablar con nosotros un segundo? Buenos días. Mucho gusto. ¿Qué hay? Oiga, 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 oiga. ¿Sabe lo que vale esto? Bueno, 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 esto es loco, no. No, no, no. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó, me la llevo. Me la llevo. me la llevo, suéltela Antonio no, 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 Antonio suéltela cámara, hombre, eso es loco Antonio, suéltela cámara me la llevo, me la llevo Antonio inmediatamente saca cinta Antonio, saca cinta no existe cinta, eso es digital, Antonio no existe cinta, es digital y no tiene un... hay que grabar pero si no, se llama buenos días, soy Beatriz ¿qué es la palla, Antonio? ¿qué es la palla? nosotros no nos vamos a mover de aquí no nos vamos a ir a ningún lado, pero suelte la cámara y también la guarda de sí que me lo arregle bueno, pues vamos a ver, yo aprovecho que nos ha pasado eso el tercer día de programa para decir una cosa que es que creo que es importante como base de este programa nosotros siempre vamos a ir a buscar a la segunda parte, a la otra parte nosotros vamos a intentar mediar nadie está obligado a salir por televisión por supuesto ni vamos a coaccionar a nadie es decir, EBE ha ido con toda la educación que existe a intentar encontrar una solución para que los dos vecinos llegaran a un entendimiento si alguien no quiere salir con decir mira, que yo no quiero salir nos da su versión nosotros la contamos y no pasa nada le hemos pixelado la cara porque entiendo que Antonio no quiere salir pues nada a usted no se le va a ver la cara ahora Antonio nunca, nunca se puede utilizar la violencia como respuesta en la vida y ahora se va a usted y denuncia al cámara te ha denunciado, ¿no? sí, sí me denunció por vamos, por grabar en lo que él dice que es su propiedad pero era un camino de tierra sin señalización ninguna ni nada bueno, ahora te va a quedar tranquilo pero te ha denunciado a ti yo te denunciaría por guapos de Carlos sí, ¿no? muchas gracias bueno, coge la cámara tú estás escuchando bien ¿sí, no? sí venga, pues te vamos a tranquilizar la vergüenza que me está haciendo pasar me voy ya detrás de la cámara venga venga que mientras que mientras que coges la cámara ah, perdón ahora sigo contigo tenemos tenemos alguna respuesta vamos a ver sí, hay una diferencia fundamental entre grabar lo que se trata lo que se refiere a una vivienda particular lo que es el domicilio el ámbito de privacidad la constitución sí que lo ampara respecto del domicilio y la propia intimidad sin embargo lo que tenemos o lo que hemos visto a través de lo que estaba grabando la cámara en ese momento no se trata de ninguna vivienda se trata de una actividad industrial en este caso es una es una vaquería que está además abierta al camino la visión sobre ella y donde no existe una intimidad que sea necesaria es decir la constitución no protege en un establecimiento la intimidad tú puedes entrar al establecimiento hacerte una foto hacer fotos del establecimiento grabar evidentemente sí que está reservado el derecho de admisión te pueden decir yo a usted no lo admito o yo no quiero siempre y cuando no haya conflicto de desigualdades pero en este caso se trata de un establecimiento es un establecimiento ganadero y además un establecimiento que está abierto al exterior es decir no ha habido y el caballero está en un carril público hemos visto que además los elementos de separación es una alambrada que está totalmente vana que no tiene pared tapada con lo cual no existe ningún impedimento es decir el propietario de esa vaquería no ha querido ser celoso con el exterior con nadie del exterior porque si hubiera querido ser celoso hubiera colocado un muro completamente completamente opaco que hubiera impedido ese acceso o esa visión directa en este caso no existe por tanto desde mi punto de vista no existe ni intromisión ilegítima en esa intimidad que parece que no se plantea y por supuesto ninguna en el hecho ninguna actuación penal a salvo de una agresión al papel o al cámara yo ayer viendo la reacción de este hombre digo cuando a nosotros nos llegan los casos bueno siempre hay que coger con pinza escuchar a las dos partes por supuesto pero claro ahora entiendo que Francisco Adame que lo tengo en Córdoba en su casa al lado de esa vaquería está el hombre desesperado porque con este hombre no se puede hablar no se puede hablar es decir un hombre que ni siquiera se para de decir apaga la cámara que quiero hablar contigo no me tienes por qué sacar a la tele y está en su derecho nosotros nunca hubiésemos sacado el rostro de nadie que no quiera salir ahora llegar directamente y darle un puñetazo al cámara hombre eso dice mucho de usted Antonio Francisco ¿dónde te tengo? ¿dónde te tengo? que no te veo aquí lo tenemos justo a la vera está asomado mira mira en el fondo está contento mira la cara de satisfacción porque dice es que me está dando la razón cada minuto que pasa te veo contento tengo a unos ángeles aquí pero de los grandes bueno guapo esto sí que son ángeles de verdad todavía no hemos conseguido que te quites la vaquería no te vengas arriba que todavía tienes la vaquería al lado bueno escúchame nosotros ayer nos entretuvimos mucho en la historia de si habías ganado el juicio si no habías ganado el juicio de la legalidad y no vivimos y no vivimos el factor humano yo dije no me imagino lo que tiene que ser vivir al lado de una vaquería durante todos los años de tu vida con las moscas el olor a vaca el olor ¿a qué? porque las vacas no sé si hacen el chierco el chierco claro entonces le pedí ayer a Bea que viviera contigo habéis vivido junto ¿no? ayer ¿no? sí, sí, sí la tienes por ahí la imagen ¿no? sí venga pues vamos a verlo ¿vale? venga vamos a verlo Francisco lleva casi 20 años luchando para que erradiquen la vaqueriza ilegal que está junto a su casa durante todo este tiempo ha estado soportando malos olores suciedad y moscas no puede hacer una vida normal no puede decir bueno voy a utilizar digamos este espacio por ejemplo por la noche para dormir un día un día tranquilo aquí en el verano no puede o utilizar un patio para llamar a unos amigos y tomarte una cervejita no puede vive en en una casa en la cual que parece que no es tuya parece que es de la vaqueriza el olor lo respira y lo ves cada día cada mañana cada noche sientes los ruidos de los hierros comiendo las vacas que están perdiendo lo tienes metido en la cabeza el documento principal y más importante de todos el superior de justicia de andalucía la sentencia en la cual dice que el ayuntamiento tiene que cerrar la vaqueriza eso lo dijo el 18 de junio de 2009 si han pasado ya dos años y tres meses prácticamente y estos estados debían se encerrar pues no entiendo por qué no se cumple digamos la sentencia de cierre con respecto a los vecinos todo me da la razón todo el mundo me da la razón pero soy yo el único que está dando la lucha la ventana aquí normalmente siempre se tiene encerrada date cuenta que aquí no puedes tener nada abierto aquí tiene que estar todo hermético eso es que es normal y sí no puede ser de otra forma es que no puedes imposible imposible aquí respirar vaca y a qué humano le gusta oler la vaca a mierda aquí te pican mosquitos y has tenido no solamente mosquitos sino pequeñas mosquitas la vaca cuando va a comer siempre tiene digamos un hierro de protección de seguridad no sé cómo le llaman no sé por qué en el cual siempre cuando introduce la cabeza mueve la cabeza hace clac 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 y eso un día otro día otro día el interior del cerebro te se queda esa huella y esa huella la tienes y cada vez que la oyes y te recuerda ya durmiendo te recuerda de que sigues estando con la vaca aquí te acuerdas de lo que es digamos de que te vengan los niños del colegio papá se han rido de mí papá hoy los mis compañeros se han rido de mí y el otro igual perfecto ¿por qué? porque han visto a su padre en la tele o que han visto a su padre en el periódico quejándose la vaqueriza el que vive señalando con el dedo que la vaqueriza está el de la vaqueriza el de la vaqueriza el tonto de la vaqueriza se cumplirá lo que dice el ayuntamiento se cumplirá la sentencia se cumplirá esto me ayudará la defensor me ayudará el medio ambiente me ayudará y así plazo 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 nunca bueno la verdad es que convertir en que tu vida sea una lucha contra esto no es que la situación en la que él está viviendo llega un momento que es que es lo que él exponía eso tiene que afectarte en tu ámbito personal en tu a tu hijo a todo es decir no puedes invitar a un vecino no puedes invitar es que no puedes hacer ni siquiera ni celebrar cumpleaños de tu hijo lo que pasa es que entiendo la desesperación porque la justicia es extremadamente lenta la que él es abogada lo de la justicia lo sabe ella que es lenta porque es abogada desde que tú ganas un caso hasta que se ejecuta me estaba diciendo una cosa Ana pedagoga paloma perdona pedagoga me decía digo fíjate tú este hombre lo que se tiene que gastar en fli dice ya fli ya no existe eso es muy antiguo es una marca que ya ni se bueno en insecticida no se lo voy a preguntar a Francisco Francisco el dineral que te tienes que gastar en el espantal las moscas no no solamente eso indescriptible ahora hay menos antes había muchísimas muchísimas más que las cogía con recogedores ahora últimamente no así que no sé ojalá me dieran el dinero que me he gastado y me pudiera ir a la playa un par de mesesitos perfectamente a pasar bueno vamos a ver la historia es que tú ya hemos visto como vives hemos visto tu desesperación hemos visto lo fácil que es dialogar con tu vecino o sea tú a ti que te quedas porque has ganado el juicio lo has hecho por lo legal hay una sentencia que dice que este hombre tiene que desmontarte todo el tinglado y dejarte vivir en paz y que si es su terreno que monte allí otra cosita ¿no? y tú no lo consigues ¿qué alternativas te dan? ¿lo van a desalojar por la fuerza? vamos a ver mira lo último hubo una última intervención porque a partir de sentencias se dieron muchas coercitivas previas al cierre eso fue en junio en diciembre el día 5 de diciembre del año pasado estuvo en terminada vaqueriza hasta el día 22 entonces el día 22 se tenían que ya resolver o bien llevarse al matadero o a traer instalaciones o bien yo que sé entonces se optó digamos a hacer un convenio con este hombre un acuerdo llegaron a un acuerdo un acuerdo exactamente amistoso esto es un acuerdo amistoso entre el ayuntamiento y él ¿no? ¿para qué? o entre tú y él para decir que le diera tiempo a este hombre a buscar una ubicación en fin todas esas cosas vale mira vale se lo admite vale de acuerdo y eso cumplió el día 30 de junio entonces desde el 30 de junio no celebran porque todo pasa el problema es que la justicia no sea lenta sino que el proceso administrativo que tiene el ayuntamiento lo hace lento si la justicia es lenta aún si el procedimiento administrativo que hace el ayuntamiento es enganzar las cosas lo convierte aún más lento Rafael un segundo Francisco que Rafael quiera aportarte algo Rafael es empresario sí hombre lo primero celebrar que el vaquero no sea norteamericano porque en este caso hubiera llevado pistolas y el problema para el cámara hubiera sido mucho mayor hombre celebrar pero yo observo aquí algunas cosas desde luego darle toda la razón al propietario de la vivienda porque es evidente que la justicia lo están parando la justicia es lenta pero al final es justicia y acabará llegando pero observo también en el vídeo que habéis sacado como una vivienda está al lado de una zona parece que industrial porque al fondo también se ven unas naves industriales yo creo que ya el problema no es ni del propio vecino es un problema del propio ayuntamiento que tiene que resolver y ya porque si desde el 30 de junio tiene ya la orden llámale el desahucio como sea tiene que ejecutarlo bueno a la vuelta a la vuelta de una pequeñísima pequeñísima pausa de publicidad vamos a arreglar un conflicto imagínate que tú alquilas un localcito que tienes como inversión y que el inquilino que está ahí dentro te lo deja destrozado ¿cómo se te queda el cuerpo? pues vamos a hablar precisamente con Pepi de la estación de Cártama para que nos cuente su historia aplausos aplausos